¡Chuta! ¡Aguanta! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Aguanta! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Aguanta, mi pana! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Aguanta, mi pana! ¡Chuta! ¡Aguanta! Cuidado, te denuncian al tribunal Estarás pasando para mantención de los guaguas, mira Cuidarás, te cuidarás, te cuidarás Cuidado, te agarra Tu camorran y canta Cómo me gustas, Rosetta Cómo me gustas, Merguamra ¡Huracastro, Miguel! Chuta, chuta, aguanta mi pana Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta mi pana Chuta, chuta, aguanta Hoy no tengo para los guaguas, no denuncio al tribunal Hoy no tengo para los guaguas, no denuncio al tribunal Chuta, chuta, aguanta, guapita Chuta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta, guapita Chuta, chuta, aguanta Chuta, aguanta, con tan difícil que está la delincuencia Si tienes, te dan, si no, también te van dando ¿Ahora qué nos defiendes? Mire señorcillo, se los ruego, solo tengo celular y un dólar No robes, no robes, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta mi pana Chuta, chuta, aguanta, chuta, chuta, aguanta No me robes, oiga, donpillo, no me robes, no tengo na' Chuta, chuta, aguanta mi pana Chuta, chuta, aguanta, chuta, chuta, aguanta Mi pana, chuta, chuta, aguanta Chuta, aguanta, chuta, aguanta Chuta, chuta, aguanta, aguanta, chuta, chuta, aguanta ¡Gracias!